¡Luchemaria es el gran! ¡Homenaje para todos los doctores y enfermeras! Yo soy el doctor que cura los males Yo curo a la gente y a los animales Yo soy el doctor que cura los males Yo curo a la gente y a los animales Yo curo a los hombres, cura a las mujeres Yo curo a las viejas, también los viejitos Yo soy el doctor que cura los males Yo curo a la gente y a los animales Yo curo a los mudos, también a los sordos Yo curo a los gordos, también los franquitos Yo soy el doctor que cura los males Yo curo a la gente y a los animales Yo curo a los negros, cura a los franquitos Yo curo a los viejos y a los jovencitos Yo soy el doctor que cura los males Yo curo a la gente y a los animales Yo curo a los negros, también a los corruptos Y a los embusteros y a los aguajeros Oye Roberto Clegros, te vamos a curar Y te quedaste en nuestra música Yo soy el doctor, yo soy el doctor Curo a la gente, curo a los animales Yo soy el doctor, yo soy el doctor Curo a los del campo, del pueblo y de las ciudades Yo soy el doctor, yo soy el doctor Yo curo a cualquiera, a mis amistades Yo soy el doctor, yo soy el doctor Yo curo a las gordas, curo a las platinas Sin plan médico y al fraco también Con respeta Yo soy el doctor, yo soy el doctor Yo soy el doctor, yo soy el mejor Yo soy el doctor, yo soy el doctor Que no se me queden todas las mujeres Yo soy el doctor, yo soy el doctor Yo tengo la cura, cura Para que se cura Yo soy el doctor, yo voy Yo soy el doctor, oye yo voy a la iglesia Todos los oídos a curar al cura Eso es, como de siempre Salsero Soy yo El gallo Yo soy el doctor De la calle Yo soy el doctor De donde quiera Yo soy el doctor El que te cura Yo soy el doctor De todas maneras Yo soy el doctor El doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el mejor Yo soy el doctor Cúrate A todos los muchachos que están estudiando medicina Felicidades Éxito Esta noche ¡Echo! ¡Mito rojo! ¡Mito rojo! ¡Mito rojo! ¡Mito rojo! ¡Mito rojo! El salsero de salseros El gallo Un saludo bien grande Quiero darle a Cheche Que es el hombre del fricassé De Guinea Más bravo que hay En Santo Domingo Cheche Te quiero y te veo Ahorita te veo A comeros a Guinea Cheche Davicito Me alegro también Amén Muchísimas gracias Y con proyecto a estos tres muñecos Bueno, dos muñecos y un señor ¡Oye! ¡Tres muñecos! ¡Mentira! ¡Tres muñecos! ¡Mentira! La perseverancia Aquí estamos andole duro ¡Mentira! ¡Mentira!